¡Bienvenidos al Estadio Santa Labra Universidad Sech por la semifinal Vuelta de la Copa Chile Easy! 2022 juegan Unión Española y la Universidad de Chile. Los equipos en cancha con la Unión Española, equipo dueño de casa que en la ida igualó 0 a 0 en Talcahuano con la U. La Unión en Copa Chile de local tiene 100% de rendimiento. La Universidad de Chile le visita un 56. Ambos quieren la gloria y llegar a la final. Los espera Magallanes, el flamante campeón del ascenso 2022. Y viene la U al terreno de juego. Aquí está la Universidad de Chile en cancha y de blanco el romántico viajero. Que ya pisa el césped de Santa Labra Universidad Sech y es recibido por su gente en el Codo Norte. Aquí está la U. Que tiene mucha vida, mucho color. Va a puñar en el terreno de juego. En la Unión. Aquí está la Unión Española. El rojo de Santa Laura. Liderado por Magallan Arenas. Ya está en el terreno de juego. La Unión que de local quiere abrochar pasajes a la gran final de la Copa Chile. Y sí. Y lo recibe de esta manera su gente. El juez del partido es Julio Bajuñán de 44 años. Lo acompaña Alejandro Molina. Claudio Urrutia. Gustavo Humala. Y en el bar Cristian Garay y Juan Serrano. Y Miguel Rocha que está como línea uno. Vamos entonces con las formaciones. Con la uno Miguel Pinto. Una línea de cuatro en la Unión Española. Conformada por Villagra a la derecha. Que viene jugando allí. Porque seleccionó Mañasco. Fernández, Galdámez y Larenas. Espinosa más, Rey, Yáñez, Rivero, Piñeiro y Garati. Cambia el sistema, cambia el dibujo. La Unión Española. Para enfrentar este partido tan determinante ante la Universidad de Chile. También una línea de cuatro en el arco a Taja Campos. Va a jugar Andía, Casanova, Tapia y Morales. En el eje, jugador importante, Ojeda, el equilibrio. Un rombo conformado con Pauleta al interior por derecha. Lo mismo por la izquierda, Osorio. Y libre el talentoso Asadi. Arriba el doble nueve. Conformado por Ronnie Fernández y Cristian Echorri. Palacios, el 1-4-4-2. De Sebastián Miranda, la Universidad de Chile. El ambiente de fiesta con los hinchas de la Unión y de la Universidad de Chile en las tribunas. Ajusta y prepara porque acá en TNT Sport no narramos fútbol. Te llevamos emoción y pasión. Ya juegan. 2013. La tiene ahora avanzando con la pelota Peñeiro. El centro al área para Leandro Garate. ¡Y se lo perdió la Unión! ¡Se lo perdió la Unión! Sorprendió Leandro Garate a Bastián Tapia. Le dio la pelota, pero no la dirección. Reves se va por el techo de la portería. Llega el rojo de Santa Laura. La importancia de salir marcando. Fíjate, lo tiene allí Bastián Tapia. Medido cuando va saliendo. Caría al código QR. Ingresa a TNT Sport.cl. J.E. Elegimos juntos al jugador. Experto dice cuando viene Asadi. Asadi al área. Asadi en el área. Atención, viene Asadi. Se acomoda. Le va a dar notable gigante pinto. Era el gol de la Universidad de Chile. La hizo maravillosa Asadi, pero estuvo tremendo pinto. Hace simple lo complejo. Asadi con espacio por delante. Ronnie Fernández. Y el juez Bascuñán dice. Terminó, 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 terminó. Terminó el primer tiempo acá en el Santa Laura. No se hacen daño la Universidad de Chile. La visita, la Unión Española, 0 a 0. Porque lo igualan, Cristian Basaure. Porque comparten méritos desde la zona donde... Volvemos al Estadio Santa Laura. Universidad Seca, acá la Unión Española, igual a 0 a 0 con la Universidad de Chile. Semifinal, vuelta de la Copa Chile. Y sí. Arranca o no arranca. Arranca el segundo tiempo. Ya juegan la Unión Española y la Universidad de Chile hacia... Buena combinación, bien Osorio. Aquí va la Universidad de Chile por el centro. Ronnie Fernández, el centro para Ronnie. ¡Pinto! Notable Miguel Pinto cuando el chorrí tuvo la apertura de la cuenta. Se está convirtiendo en figura el portero de la Unión. Ahora Pinto evita el primer abrazo azul. Muy buena jugada individual por la banda izquierda de Osorio. Parecido a lo que hizo Asadi en el primer tiempo con espacio. Tiene muchísima velocidad. Ya levantó la cabeza por delante del defensor que va corriendo hacia su arco. Bien Miguel Pinto, doble intermisión. Esa muy semifinal, vuelta. Se equivoca en la salida. La U, atención, está la Unión. Pelota desviada. Era un horror de Lucho Casanova. Le quedaba a Leandro Garati. Ay, ay, ay. La pelota que se va por un costado lo tuvo la Unión. Ante esa salida fallida, Basauri. Sí, sí, en error se transforma en horror de Casanova que intentó jugar hacia adelante. En el giro duda. Bien Garati. No me parece falta. A toda máquina Villagra en la Unión. Jonathan Villagra por el centro. Encuentra la pelota y le va a dar Leandro Garati. ¡Probó! Quería encontrar el paro lejano de Cristóbal Campos. Se va desviado de fútbol para la Universidad de Chile que llegó. En esta ejecución del 9. Sí, una vez la velocidad de la transición. Fue rápida la pérdida de la Universidad de Chile. La transición de la ciudad. La con Acevedo. La perdió. Lo agarra a la U. Aquí está Zaddy para el chorri. El chorri. El chorri. Pinto, Roni, Roni, Roni. Fernández con arco a Marcel Fernández. Le dio débil. Saca la Unión Española con Fernández. Acá el error en salida. Acevedo. Intuye muy bien a Zaddy. Y ese balón para mí es un poquito largo. La intuición de Pinto. Y después el finiquito errado de Roni Fernández. Palacios. Le va a quedar Osorio. Osorio para la mano. Viene Darío Osorio. Osorio, 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 Osorio. Pinto, Pinto, Monumental. Pinto, Gigante, el portero de la Uniona. Que vuelve a ahogar el grito de gol de la Universidad de Chile. Ese hombre responsable de que la U no haya convertido todavía en este partido. Error en salida de la Universidad de Chile. Nuevamente mano a mano. Aguanta bien. La aguanta la arena. Después se lo saca para su pierna menos hábil. Osorio al primer palo. Y Pinto, por ahora, el mejor jugador del partido. Son tres clarísimas intervenciones de Pinto. Jugada de gol. Ha sacado tres jugadas de gol. Después acá, un pase nuevamente hacia atrás de Leighton. Ahí lo aguanta. Lo espera. Se lo vuelve a sacar. No le da de buena forma a Osorio, que buscó, evidentemente, el primer palo. Y aguanta bien Pinto. No era fácil. Ahí hay intuición. Avances de la Unión con Yáñez Bastián. Viene Yáñez. Se mete al área. La descarga. Peñeiro en la pantalla. Se ve. ¡Oh! Por arriba, arriba, arriba. Se va desviado la pantalla de Peñeiro para que usted, Diego Acevedo, anote. Se dio desviado el volante de la Unión Española. Llegó el equipo de Gustavo Canales. O sea, aquí estamos viendo el remate desviado. Con la pelota, Osorio recupera la Unión. Vendrá al centro de Yáñez. Segundo palo, dos hombres solo. Cabezazo, gol de la Unión. ¡Gol! 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 ¡Gol Fernández! ¡Gol! ¡Gol! De la Unión Española aparece el Toto Fernández por el segundo palo. Llegaba el Toto Fernández en solitario. ¡Teta solitario! Y la pelota que le hace una juruda a las cuerdas de la Universidad de Chile. Cuando el partido ya vivía los últimos minutos en el Santa Laura Fernández. Y el primero lo gana la Unión 1 a 0. Y se presentía lo que estábamos mencionando. Que la U estaba cansada, estaba desgastada, estaba defendiendo muy cerca de su arco. La Unión Española, fíjense cuántas camisetas hay de la Unión. Hay por lo menos 6 a 7 futbolistas en el área. Cantidad de futbolistas de la Unión Española. Mano a mano con Mauricio Morales. La auxilian 2, Ravelo y Piñeiro. Lo cierra la Unión Piñeiro. ¡Se lo perdió de Uruguayo! Metió la punta derecha del pie. Y se fue alejando de la portería de Cristóbal Campos. Llegada profunda en el segundo. Dile dice Bacuñán. Viene Pinto. ¡Pinto! Terminó, 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 terminó. Terminó, la Unión Española. El finalista de la Copa Chile Easy ganó el rojo de Santa Laura. Lo festejan en cancha. La Unión lo ganó 1 a 0 con gol del Toto Fernández. Es fiesta hispana. Unión Española. Es finalista de la Copa Chile. Se va a venir con Magallanes para ver quién obtiene el Chile 4. Y el hermoso trofeo que otorga la Copa Chile Easy. Unión Española gana. Unión Española es finalista. Yo leo acá en el Santa Laura. ¿Por qué no ganó la Unión Cristian Basaure? ¿Por qué no ganó la Unión Cristian Basaure?